The Rave Star Sube bien, cargado, somos 032 Pilates, puro gol, mezclado con sishamón Pega well, piquete, por si falla el billete Arremete contra un galgo que yo te salto los dientes Popijos niños que vienen del sur Un saludo pa' mi Hawass invitado pa' Parque Sur Desde el 2, 2, 3 De la calle Fontarrón Con los dedos marrones We make Hawass making gold Pota Cops, rulalo, prensalo, póntelo Gana la carrera, jodelos Como bol, fumo yo Siempre buen marihuana Alacrán, fuck the cops Algeciras de mi vida ¿Dónde está mi bendición? Necesita más morfina Se han copiado de ese clon Yo me pego a lo más puro De Algeciras, porque sí Como dijo el José Mario Sueña, primo, que sos free ¿Qué debilidad ante quién? Fuck, fake, pipas, in the game Me paro loco a los panencas Si vienen secretas, el aire siempre alerta Somos galgo, no perros presa Prensa en mesa, aquí se vuela El oro maro aquí se vuela Corre mi hermanito El interés está fijo Chicos listos, oídos finos Hablaba mucho pero no ha venido Pero no ha venido Estoy amarillo y no te espuma al pino De la champa cola, siete gitanillos Corriendo hacia el carro y el olor a Guido Y el olor a Guido Falta el disco, yo no fío Paso de besos líos, yo no fío Solo cuento mi palabra A quien mata conmigo No sigo vivo Porque siempre sobrevivo Con la chisa, puta Give me love Give me love Give me love Quiero más suerte Give me love Quiero amor Suerte de chico No fake love No fake love No sobreviviría sin mi pro Le temo a tu humilde como Cassius Fotacop, rulalo, fotelo, rulalo, fotacop Rulalo, físelo, robes pie Nesta bella, si se amó Con el germán, mátalo Si se amó, 032 Me vengo pa' la capi a fumar yervón Traigo el materialón Grabando con el robe, fumándome un cañón Fake Gucci, fake Louis Vuitton Fake como tu panda, llena el lampón Cuche este temón Me tío nublado, me subo solo yo Solo yo, solo yo Metido en un blabla, solo yo Dando vueltas con lo que algo Making gold, making gold Solo yo, solo yo Metido en un blabla, solo yo Dando vueltas con lo que algo Making gold, making gold Subo a los madriles a ver que lo que es Muevelo por todos los parques Estoy tranquilo si aparecen los locales Primo, dale, no, no le pares Echando la suerte a la primera mitad Número par, pasa y falta Aguento al rojo, sale negro No pasa nada No pasa nada Si no lloras, no mama ¿De qué pasa mañana? La esquina me llama El padre me llama La calle me ama Pero... No quiero nada No quiero nada Estoy tranquilo, sé que... Nadie me gana Nadie me gana Nadie me gana Me subo pa' Madrid Con mis pana Tú lo sabes 037 En la Tana Chichamo 032 Chichamo Pruebalo Chichamo 032 Quilate Pero 22 Chichamo Chichamo Pó, 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 pó Como el chino Grave Star Pó, 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 pó ¡Gracias!